¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lidia! María Pía, estaciona tu caballo donde quieras. ¿Por qué le hablás mal, Andy? De entrada. Me están diciendo que tenemos que cambiar los cascos porque el shenga está peligroso. Así que cambiemos el sombrero por un casco para prevenir lesiones. Perfecto. De la tercera fila para abajo, con una mano sola. Cuando quieras podés arrancar, María Pía. Ah, ¿y qué soy yo? Empezá vos. ¿También eran los cascos? No, lo acabo de explicar, Rosito. ¿Estás dormido? No, no, cambiaron los cascos, te preguntan. ¿Los nuevos? La producción está... Está poderosa la producción. Hay globos, hay cascos nuevos. Ah, está complicado, eh. Está bravo. Pero vos estás acostumbrada a la competencia, María Pía. A la concentración. A no querer perder. A respetar las reglas. También, digo, te la dejé ya media cansadita, María Pía, ¿no? Claro, está. Es verdad. Es cierto. Esto es como una colonia de vacaciones. Corrió con los Globos, ahora jugué al Jenga. Ay, ay, ay. Muy bien, María Pía. Vamos con la primera. Complete la frase. Algo que no hice y me gustaría hacer es... Algo que no hice y me gustaría hacer... Buah, tantas cosas. Bueno, hay una cosa que me encantaría, este... Alguna vez, tirarme en paracaídas. ¿Mirás? Bueno, eso lo podés hacer, ¿no? En cualquier momento. Mi entrenador no me deja, eh. La caída, esto, que es muy peligroso. Así que, bueno, en algún momento de mi vida lo voy a hacer. Pero te gusta. Es algo que ahí lo tenés pendiente. Sí, 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 tal cual. Bien, Seba, bien. Ah, una versión nueva de Valeria. Dejé, me pusieron otra canción. Mi Valeria. Está peligroso. No puedo hacerme la canchera con esto porque está... Está bravo de equilibrio. Y está raro, Jenga, eh. Cuando quieras, María Pía. Cuando quieras, María Pía. Muy bien, María Pía, eh. Muy bien, María Pía. Concentrada, competitiva. Está. Opa. Muy bien. Muy bien, María Pía, muy bien. Complete la frase. Lo más loco o atrevido que hice por amor fue... Uy. Salir corriendo. Lo más loco o atrevido por amor. Salir corriendo. Muy bien. La verdad, no, 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 no sé. Este... Alguna locurilla que hayas hecho. Alguna sorpresa, alguna cosa distinta. Pero eso no fue por amor, no sé. Mmm... ¿Cuánto hace que estás en pareja? Siete años. Siete años. Siete años. Bueno, a ver, tengo que confesar que cuando yo empecé atletismo con 13, 14 años, claro, Eduardo ya tenía más de 20 y para mí él era mi amor platónico. Era ya un atleta consagrado. Este... Y bueno, muchas veces tengo que admitir, aparte tenemos fotos de hace muchos años atrás, que en alguna selección que coincidíamos, yo era chiquita, obviamente, ni me registraba. Mirá, ahí estamos viendo fotos. Me colé en algún momento para ponerme al lado de la foto y salir con él. Tenemos un montón de fotos desde antes y siempre estoy yo al lado de él. O sea, que vos tenías 13 y el 20. ¿Te? Sí, yo tenía 13, 14 años y claro, él era como mi ídolo. Claro. Y nos pusimos de novio cuando yo tenía 19. Ah, ok. Ya era mayor de edad, me asusta. Sí, sí, sí. No, no, no. Yo ya... Cuando nos pusimos de novio, empezamos a salir, ya tenía 19. Muy bien. Está perdonado, entonces. Cuando quieras, María Pía. A ver si sacamos una picantona, ¿no? Me quedé con una bronca, no me hables. Yo estoy con la cabeza en una bronca, ¿me quedé? Pero escuchame, sos mal perdedor. No, no con María Pía, no. Tuvimos repetición, Bartos. No, no con la producción, la producción siempre. Ojo, ojo María Pía, que esa... Vamos, María Pía. No se mueven, ¿eh? Podés de la tercera para abajo, o sea. Sí. La cuarta, donde están las dos rojas pegadas, ya se puede, María Pía, ¿eh? La fila de arriba también podés. Ay, se cae. Esto es muy difícil. No sé por qué me parece que... Ahí, ¿ves? No quería sacar la roja. Era lo que te decía, pero hay veces que no se puede elegir. Muy bien. María Pía, sabemos que el atletismo es un deporte muy serio, con mucha disciplina, con mucha preparación, una dieta estricta. Te tenés que focalizar en eso y evitar las distracciones. ¿Y la pregunta? No me dejan hacer una previa a la pregunta. En la intimidad íntima de la intimidad... María Pía. ¿Alguna vez tuviste un momento íntimo antes de una carrera ahí cerca del momento de salir? Sí, tengo que confesar que sí. ¡Opa! Es lo que tiene cuando tu pareja también es atleta y viaja. Y tengo que confesar que me fue muy bien. ¡Opa! Así que es recomendable. Tomá para los futbolistas, las concentraciones, todo eso. Mala producción. La atleta olímpica te está diciendo que hace bien, hace bien a la salud. Ahí está. Mala producción que yo no tuve eso antes de arrancar la carrera. Capaz que me iba diferente. Dormiste dos horas, Ruso. Mala producción. No me cuidaron, me tengo que haber dicho. Escuchame, el corazón no te da. No te da el corazón, Ruso. Las piernas no me... Estamos preocupados por vos. Ahí está. Ay, ayuya, ¿eh? Bien. Cuando quieras, María Pía. Ay, ayuya. Ay, otra roja, ¿no? Puede ser, puede ser algo bueno. Ahí está. Ay, Dios mío. María Pía. Tú no querías, doble plato. En la intimidad. ¿A la carrera o mejor tomarse un tiempo? Tomarse un tiempo. Viste, porque a veces no tenés ese tiempo. En el atletismo, por ejemplo, en mi disciplina, la carrera son cuatro minutos, pero la entrada en calor, más o menos una hora. En la intimidad, igual. Muy bien. Me gustó, María Pía. Contestando con soltura, hablando de los temas con soltura, con naturalidad, como debe ser. Muy bien. ¿Una hora? Dios mío. Una hora entre la movilidad, la entrada en calor, sí, sí, sí. Ah, le entré la mía. Dijo que igual. Bueno, una hora de todo puede ser, ¿eh? No sé nada, estoy fuera. Cuando quieras, María Pía. Última ficha. De esta puedo, ¿no? No, de la tercera fila para abajo. Podés ir más para abajo si no encontrás por ahí. Ojo con esa, no te lo recomiendo. Ay, sí, se mueve todo. Fijate donde hay tres, que hay más chance. Bueno. Ahí va con la blanca. Voy. Qué malos de producción me están diciendo. La blanca es comodín. Entonces hay dos opciones. O no contesta y nos vamos a la cocina. O tengo que sacar dos fichas. Dos fichas. ¿Cómo que se ha quedado dos fichas? Dos fichas. ¿Qué les pasa a la producción? María Pía vino por todo, Andy, ¿eh? Yo dije, no hay que invitarla. No va a dejar pegado. Dos fichas y se termina el juego acá, ¿no? Mirá qué lindo. Pensé que estábamos apurados de tiempo. No, no, no. Dios mío. Dios mío. Está difícil, Andy. Está muy difícil. ¿Pero por qué quieren que yo conteste la explosiva, chicos? Qué necesidad. Voy a tener que hacer, viste, como los médicos que hacen así como un trabajo de... Eso no se vale, ¿eh? Chicos, estoy acomodando el equilibrio porque si no, no puedo. Es impresionante. A ver, Andy. Qué va. Bien, 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 bien. El Andy de los milagros. Hizo eso y ya deshabilitó otra. Es impresionante. Qué estratega. Ahí está, chicos. Qué va. Qué bien, qué bien. Muy bueno. Muy bien, muy bien. Qué estratega. Bien jugado. Bien jugado. Bien jugado. Competidora. No puedo decir que perdí con María Pía, atleta olímpica. Cuando quiera seguimos a la cocina, chicos, con el programa. Sí, tenés un tatuaje y lo vemos después, dale, con los Juegos Olímpicos. Estás viendo por ahí, ¿no? Sí. Acá, miren. Qué lindo. Divino. Y con este tatú. Ahí, mirá. estaré muy bien con nosotros. Querida, me puede ang parte.